como 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 así esta esta sesión está siendo grabada como ven que gusto saludarlos señores de verdad ya 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 después de los ya después de los de los de los de los bloopers de todo lo que de todo lo que don jorge no dejó en cinta sino que en facebook ya de todo ya de todos estos bloopers de verdad que gusto saludarlos para mí mario alvarez chorro es un gusto estar acompañándolos en este rengatox hablando precisamente de el caso de éxito de rengatox lo que hemos lo que se ha venido construyendo de la mano de maria paulina y jorge durante este último tiempo para conversar un poquito de cómo nació la marca de cómo nació este proceso de cómo nació la idea de negocio y pues yo muy honrado de estar aquí en este rengatox hablando y siendo su anfitrión de verdad maria paulina jorge que gusto de verdad la invitación y qué gusto estar con ustedes el día de hoy guiándoles este proceso pues nada mario muy contentos porque nos pusimos a revisar eso que uno va mirando es que bueno y de qué hemos hablado y hemos hablado de una cosa y hemos hablado de la otra y nunca hicimos el primer rengatox que era el de y quién es renga claro y dijimos oiga venga no no o sea llevamos hablándole a todo el mundo cuántos meses además porque además porque además porque por seo toca poner como el quiénes somos no si total 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 entonces tenemos la página embolatada yo creo que nuestra página está telebañuda nadie la ve pero dale sí dale entonces nada pensando en eso y conversando con mario que es nuestro aliado con toda su experiencia en los temas y en temas digitales y en entorno digital y construyendo negocios digitales dijimos venga no hemos hecho nada de renga o sea la gente nosotros estamos asumiendo que la gente sabe que renga de dónde se nació esto cómo fue que pasamos de estar donde estábamos y hoy estamos aquí entonces hace un año en septiembre empezamos esta idea entonces hoy como el objetivo de este rengatox es que conozcan un poquito más de quiénes somos jorge y yo que conozcan un poquito más de la empresa y pues tuvimos el honor de contar con la disponibilidad de agenda de mario que pues si no lo sabe mario es comunicador social o sea que él nació para hacer este tipo de cosas claro activar estas conversaciones me estoy reencontrando me estoy reencontrando con este con esta con esta faceta perdida hay un tema paulina y jorge que yo sé o sea ustedes tienen una gran trayectoria en consultoría si jorge en la parte financiera maria paulina en la parte de marca ustedes son unos duros en todo este proceso o sea en su vida profesional son unas grandes cabezas en este en este escenario de juego pero hay algo que cuando ustedes se juntan y empiezan a crear este proyecto hay algo que nos deja a nosotros pensando y es como venga que es renga si o sea porque claro vemos vemos la construcción vemos la consultoría vemos la sus grandes proyectos pero venga y porque renga cuéntenos un poquito de dónde viene esto y por qué se consolida como la marca para ustedes esa es una historia muy simpática porque nosotros empezamos que sería como en agosto septiembre explorar marca explorar marca y lo que más nos preocupa para luego podamos proteger y que de verdad pues no vamos a hacer un genérico en el mercado como consultores y estando en esa búsqueda estábamos muy enamorados de una marca empezamos con que fue con builder con builder consulting group si nosotros tenemos nuestra baita con el consulting no tenemos en las de adidas creo que estudiamos con nosotros estudiar mucho al boston consulting group un poquito marcados en la vida la cosa era así era consulting group porque yo le dije a esto hay que trabajar lo internacional porque pues la idea es que hay que entender un poquito de todo lo que uno ha estudiado cómo lo aplica para su negocio y busque y busque y entonces dijimos no pues entonces busquemos algo de construcción chévere pero que sea entonces que con que arrancan a construir con un ladrillo entonces dijimos brick no ya había un millón de personas adelante de nosotros que habían utilizado el brick para consultor entonces hay como tip para los que nos están viendo empresarios emprendedores emprendedores antes de ponerle nombre a cualquier cosa google lo porque si eso sale en google ya está de hecho de hecho también hay que verlo en youtube o sea alguien alguien ya hizo un vídeo sobre eso y ya hizo un vídeo diciendo que no funciona entonces es fundamental total total entonces dijimos no esto por aquí no es y yo decía pero yo quiero el ladrillo yo quiero el ladrillo yo con mi ladrillo y joda con mi ladrillo entonces llega mi hija maria antonia y me dice pues miremos en otros idiomas buscamos en francés no son ladrillo en francés era un lío entonces dijimos no no lo produjo más fácil pronuncien head and shoulder que esto entonces de ahí nos fuimos para entonces dijo ella maria antonia le gusta mucho el tema de la cultura japonesa y todas las cosas y la manga y toda la vaina dice pues venga busquemos esa vaina en japonés 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 cuando llega y se cruza el japonés de maria antonia con la experticia de jorge en el tema de de forex pues de este tema de divisas que el gráficos de análisis técnico sí exactamente entonces aparecen como es que le dice antonia lástima no puede le gritar a también decirle antonia cómo es que se llama eso que hicimos nosotros en renga es kanji es en kanji la escritura es en kanji el kanji entonces el no el kan entonces la pronunciación del kanji de la escritura del ladrillo en japonés se dice renga y nosotros felices dijimos no la sacamos del estadio ta 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 jorge dijo si eso se dice cómo es que se dice en la gráfica de de mercado de capital hay unos hay unos gráficos que se llaman gráficos renko o ladrillos pero ya en la traducción en el japonés ladrillo en japonés es renga entonces con base en eso pues dijimos veremos la marca a ver qué tal si 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 la podemos apropiar y registrar y hacer lo que se llaman los antecedentes marcarios cierto claro pero espere que antes de eso no ha faltado el saboteadorcito del camino sí porque uno en la vida tiene gente a otra que lo y yo con esta no me queda no se olvida no 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 yo soy el elefante de esta relación entonces yo feliz llamé a mi aliado y le digo yo a mario álvarez mario álvarez tengo el nombre se llama renga consulting group ya estamos pidiendo diseño vamos a mirar ya la abogada si nos está viendo porque yo vi que natalí nos hizo así nuestra abogada de prisma que más nosotros tenemos aliados para todas las procesos de la organización una red una red integrada una red integrada esto es una organización con todas las áreas flotando pero muy activas entonces cuando llegué me dice dice que renga renga a lo bien a lo bien a lo bien venga y como él es un hombre tan letrado que si se lee el diccionario una no se lee el diccionario él todavía se acuerda de cómo hablan los abuelitos entonces dijo y de una vez me encanta que quede esto sobre la mesa y me dice es que rengas coja y le dije yo claro brutus la renguita la cojita pero eso es de la época de mi abuelita yo le dije pues no y ahí les cuento con renga y todo la respuesta a mí ese día para don mario fue tranquilo que esta coja nos va a forrar nos va a forrar y vemos con eso y es y es claro y es claro oiga pero venga ya después de ya después del blooper y de la historia simpática hay algo que no pero hay algo que que se me empantanó y no quiero que lo dejen que no creo que lo dejen y es venga porque el concepto de construcción porque es que mire ustedes hicieron un proceso muy bonito sí y claramente ustedes no cometieron al construir los errores que se que se que se cometen cuando se piensa en una marca sí porque siempre pensamos en el logo siempre pensamos en el nombre siempre pensamos de primera mano cuando estamos creando un negocio pero ustedes arrancaron con un concepto con un propósito que es el tema del ladrillo que es el tema de la construcción entonces cuéntenme un poquitico acerca de eso porque llegan a eso y porque tanto jorge como para paulina empiezan a decir oiga este puede ser un buen propósito para construir bueno porque digamos parte de lo que a nosotros nos inspira a fundar a renga tiene que ver con entender que por cosas de la vida siempre vimos digamos yo con el tema de emprendimiento cuando empecé a trabajar en ese entorno de emprendimiento jorge con su experiencia desde que su papá estaba vivo como consultor financiero veíamos que en las organizaciones había muchas necesidades de aprender y muchas necesidades de saber cómo hacer las cosas entonces unos empresarios súper pilos unos emprendedores muy pilos pero con algunos requerimientos de formación entonces pues finalmente desde la perspectiva de vida pues para mí la docencia ha sido una vocación más que un trabajo y yo dije pero venga es que esto es como como fue como construir en el otro sea para mí la consultoría es construir en otro colocar en otro pero lo chévere de esto es como como le decíamos jorge y yo nuestro propósito es construir capacidades de aprendizaje en las organizaciones y sobre todo con un elemento vital y es construir capacidades de una manera ágil de una manera rápida yo tengo dos opciones o aprendo rápido o aprendo lento aprendo lento cuando lo hago solo porque entonces me doy contra las paredes porque ensayo me equivoco hasta que de pronto encontré el camino pero cuando confío en la capacidad que tiene alguien que de tercera parte puede venir a observar mi empresa mi negocio me puede ayudar a de toda su experiencia de acompañar a otros a reducir ese tiempo entonces digamos desde ese propósito nosotros queremos ser una oportunidad dentro de las organizaciones para estar en un momento específico para aprender pero no pasarnos a vivir a ellas nos interesa de seguir sumando experiencia de más y más organizaciones de más y más emprendedores que nos abrir nos abra mucho más el panorama para aportar mucho más pero que sean aprendizajes rápidos o sea eso es parte digamos como esa propuesta no nos interesa quedarnos a vivir con un cliente cuatro años cuando dice que no dicen ya voy por el vamos por la factura voy por la nómina y no sí sino un tema realmente para nosotros el concepto de consultoría es un tema puntual que tiene un momento para cada para cada reto para cada desafío en la organización y ese reto se tiene que cumplir en un espacio de tiempo y tenemos que seguir con otro entonces desde ahí eso tiene que ver y esa fue la invitación del ladrillo entender al ladrillo como esa pieza que a pesar de que se ve pequeña y frágil cuando se suman muchos ladrillos se convierte en un elemento de construcción muy poderoso que es capaz de sostener mucho peso que es capaz de albergar personas que es capaz de cubrir y proteger a otros desde esa unidad tan tan pequeña tan frágil tan mínima que puede ser un ladrillo entonces nosotros queremos empezar a sumar en esa construcción de las organizaciones a partir de de ese ladrillo que es nuestro ladrillo japonés en rengüe oiga pero pero mire que es este tema me llama mucho la atención porque claro a partir de lo pequeño ir construyendo y lo que hablaban de la temporalidad y el no volverse indispensable al proceso sino como formar y soltar cierto pero hay una duda que me surge aquí porque ustedes lo hablan muy bien y en su nombre está y es el tema de la consultoría que es algo que 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 me gusta me llama la atención sobre todo porque o sea asumiendo el reto de renga y asumiendo el reto de mercado donde muchas personas dicen como no la consultoría no sirve no es que consultor es cualquier persona no es que cuando uno no tiene cuando uno no tiene empleo ejerce con dignidad su desempleo y se vuelve consultor esos son los imaginarios que tenemos alrededor y ustedes como dicen no es que nosotros somos consultores y les da y le dan una 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 posición clara a este proceso cuéntenos para ustedes qué es ese tema de la consultoría y qué es ese ser consultor y para qué le sirve a las empresas ese proceso pues yo voy a empezar por la parte que yo conozco y jorge cuenta la otra que es la que le encanta a todos los clientes que es la del billete o sea él es el chico favorito de todas las organizaciones o sea yo soy el segundo nivel yo creo que ahí sí es como dice el cuento yo a veces digo no yo estoy aquí gracias yo también trabajo en renga entonces a ver para nosotros a ver llega la consultoría como un tema de vocación o sea realmente yo trabajé muchos años en organizaciones trabajé en el sector universitario cuando decido hacer un corte fue más un corte de vida y decir bueno ya suficiente ilustración de trabajar para otros además que se va a un ritmo un poco frenético de vida o sea yo ya iba a sacar creo que una una camita en un avión y empiezan a sumar otras cosas y eso invita a que de las cosas que a mí me parecen chévere que aunque la decisión fue de un día para otro creo que el proyecto de vida estaba rayado hace mucho tiempo atrás y no que no había tenido la valentía para dar el paso y creo que llevamos dos años conversando de venga yo creo que ya es el momento de tenerlo de nuestro el momento de tener nuestra compañía el momento de digamos de crear nuestro propio modelo de acompañamiento a los otros con todo lo que hemos estudiado lo que hemos aprendido lo que hemos acumulado en tantos años entonces llegamos como es el estudio general de emprendimiento a crear emprendimiento cuando es el promedio no después de los 40 entonces no son tanto los que emprenden tan jóvenes según la encuesta general de emprendimiento a nivel mundial que hace Babson College entonces ahí que llegamos a encontrar que que ahí se sumaban dos dos amores y dos pasiones uno el tema empresarial desde nuestras áreas de conocimiento y nuestra experiencia o sea estar en contacto con las empresas y dos esa otra vocación que Jorge y yo tenemos y es acompañar y enseñar o sea cómo estar en esa parte de acompañamiento y entender que que tenemos mucho que puede servirle a otro para ahorrarse cinco o seis años de totazos contra el mercado o de golpes contra el mundo y a eso le sumamos algo más y es que cuando empieza toda esta transformación por lo menos hablo desde mi punto de vista desde mi experiencia personal pues yo tuve una formación como coach que en la universidad de manizales me digamos me dieron ese ese privilegio de formarme como coach y y eso también fue un elemento muy importante creo que ahí encontré las competencias que me faltaban para lanzarme a ser consultora y fue el tema de desarrollar una buena escucha una buena capacidad de pregunta una buena capacidad de estar presente con el otro saber que mi empresario mi emprendedor él es mi prioridad cuando estoy con él entender que puedo crear confianza con él y que esas esas competencias que trae el coaching para mí como ser coach no necesariamente se quedan en el rol de coach sino que también las llevo a la docencia y las llevo a la consultoría entonces eso es desde mi punto de vista como yo acompaño desde la parte de la gestión comercial de los equipos de ventas desde el tema del marketing la construcción de marca la comunicación de las organizaciones y en todo el tema entender a su capital y a su capital humano en su desarrollo de habilidades y potencialidades como yo traduzco todo eso que podemos hacer desde rinca don jorge ya les contará desde eso que él es más famoso que frisbee no a mí después de que se acuadran la plata me miran eso es lo más miedoso entonces doctor cuéntanos usted no básicamente es la formación en la parte de finanzas corporativas y finanzas personales en la parte de finanzas corporativas es ayudarle al empresario a entender que las decisiones financieras que él toma que son de inversión financiamiento y dividendos y dividendos pues es casi que a final de año que se puede tomar para pago el año siguiente sobre todo las decisiones de inversión y financiación influyen en el corto y en el largo plazo es una de las cosas es que entiendan que la responsabilidad de ellos como gerentes es de la parte de mercado pues hay muchas responsabilidades mercado producción gestión humana y finanzas la responsabilidad de las finanzas de una compañía es del gerente el gerente debe entender y debe saber y conocer el precio de venta el costo el gasto de todos los productos a que puede tener alguien que le haga la tarea pero él él es el que va a las negociaciones y debe saber cuál es la rentabilidad de cada uno de sus productos entonces es entender las finanzas aprender a interpretar los estados financieros es algo que los que los empresarios han han ido entendiendo y sea a través de las consultorías se ha hecho y han caído en cuenta que ellos mismos deben interpretar y conocer sus estados financieros el estado financiero es la radiografía de la empresa cómo estoy cómo es mi estructura financiera cómo me va con las decisiones que tomo cómo me va a fin de mes en los resultados tengo utilidades aumentaron los gastos disminuyeron hice un proceso de mejora de costos que impactó la utilidad qué puedo hacer yo con esa radiografía financiera y qué acciones voy a tomar para mejorar otra de las cosas muy importantes es aprender a proyectar el flujo de caja y más que proyectarlo es hacer su hacer una ejecución una ejecución presupuestal cómo me fue en esa proyección o en esas metas y cumplir las metas o no y qué puedo hacer si las cumplí muy bien y qué puedo hacer para seguir mejorando y si no las cumplí qué acciones debo tomar para que pueda mejorar y alcanzar la meta que me propongo de eso se trata yo quiero hablar así yo también cuando sea grande también yo quiero hablar así o sea qué nivel oiga qué nivel claro y mire que claro es súper tramador o sea yo quiero ser así mira es que la verdad yo quiero tus 500 mil pesos de venta son muy importantes para mí claro los exactamente los leer los estados financieros interpretarlos no sé qué tal pero mire lo que dice jorge es clave y vea que me lleva a un punto 10 ustedes han desarrollado en renga algo muy bonito y es esa dualidad claro porque tenemos la parte muy racional de jorge la parte de los números la parte de el del entender el lenguaje financiero además porque es que ustedes acabaron de decir una frase que me encantó y es ojo nosotros le ahorramos tiempo de desgaste y yo creo que ese es uno de los puntos clave de renga o sea como oiga usted tiene que asumir o sea el consultor no es una mamadera gallo el ser consultor es un aliado una persona que le va a llevar a usted además porque así lo venden y lo organizan pero en dos líneas o sea yo le voy a ahorrar a usted tiempo de desgaste a que no se deje meter los dedos a la boca con el tema del con el tema financiero pero además con el proceso de la gestión de marca y la gestión de la emoción que despierta su compañero entonces háblenme un poquito acerca de esta dualidad porque se complementa muy bien pero cómo llegan ustedes a esto cómo llegan a este proceso consultivo y además hay algo interesante que no sé si la gente conoce y que me gustaría que profundizaran y es el tema de cómo ustedes lograron esta fórmula de ponerle números al marketing que es como la unión es la unión de todo esto primero llegamos a un tema consultivo después ustedes se enfocan en dar dos soluciones empresariales clave pero ustedes llegan a un producto final que es como la joya de la corona de Renga y es como oiga ustedes le ponen números al plan de marketing que allá no llegamos nosotros ponemos bonita la marca pero ustedes van una milla extra y dicen como mira esto es lo que te cuesta entonces Jorge, Paulina cuéntanos un poquito acerca de esto pues yo lo voy a contar como desde la experiencia que hemos tenido porque además nosotros no empezamos exactamente con ese enfoque eso es lo bonito de los negocios que a veces no todo está tan preparado sino que pues llegamos con dos capacidades yo le dije a Jorge esto es lo que yo le pongo a Renga usted que es el hombre estrella de los números porque es que de verdad de verdad o sea a mí me anterra porque muchas de las preguntas son precio, margen y plata y después se preocupan por la estrategia y yo a veces digo pues es que para que llegue para que el precio se mueva o sea para que haya ventas para que haya ingresos pues tengo que tener estrategia también entonces ¿qué pasa? a nosotros nos sucede algo muy particular cierto que antes de cerrar pandemia este año antes de entrar a la pandemia nosotros hemos sido muy aliados de Cámara de Comercio de Manizales por Caltas y nos invitaron a un a diseñar creo que fue Mónica cierto de desarrollo sí Mónica de desarrollo empresarial y aquí le hacemos cuña a todo el mundo y Mónica que además yo la adoro y a otras que adoramos es a Disney Disney Cardón que es profesional de emprendimiento nos dijeron venga usted ¿por qué no se monta una charla? porque nos están pidiendo mucho el tema de ventas pero los empresarios están pidiendo mucho no solamente cómo vender sino cómo compensar al vendedor porque se les vuelve eso un rollo o sea no saben cómo contratarlo cuánto pagarle no saben si le están pagando tanto que el vendedor no se reta no saben si le están pagando tan poquito que el vendedor sale corriendo porque se va a morir de hambre bueno y cómo también no saben si le están pagando y están pagando para que trabaje pero no para que produzca o sea está ahí como sacándome la platica de la billetera entonces hicimos el diseño de esa charla fue una charla de dos horas creo sí de tres de tres horas y media que aquel de la memoria es Jorge pregunte verá que Jorge es el que parece o sea él es el libro de la historia de la humanidad Jorge sabe qué pasó en cada año qué día y a qué horas yo no en todo caso le dije bueno Jorge qué vamos a hacer pues vámonos juntos porque yo de compensación yo en números no me meto o sea los entiendo los comprendo pero no para ir a decirle a un empresario cómo hacer un modelo de compensación ni cómo hacer una proyección de ventas y que la plata de ese vendedor va a salir desde lo que vende ese hombre o esa chica entonces bueno hagámosle pues los dos partamos la charla a la mitad hacemos una obra ta 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 entonces hicimos todo el ejercicio de bueno entonces qué hay que hacer para vender qué tienes que buscar en tu vendedor cómo armar tu equipo de ventas entonces todo el tema que yo manejo y Jorge sacó el tema de compensación ahí se iban suicidando como medio como medio humanidad en todo caso había 103 personas más o menos como 110 personas y esto parecía concierto de Maluma o sea se desbordó el auditorio principal de la cámara eso fue el 3 de marzo pues días antes de entrar a la pandemia pero lleno y le dije yo a Jorge aquí algo estamos haciendo bien porque el mercado habló o sea no cabía la gente sentados en el piso la gente encima de la gente yo me sentía Maluma yo decía ya sé que siente Maluma Shakira ya sé que siente me siento la Shakira de la gestión comercial tenía a Malumita al lado entonces bueno sí y el pelo por el pelo el pelo de Maluma y los colores finalmente esto arranca y ahí empezamos a entender que nuestros empresarios necesitaban entender cómo vender más cómo conectar mejor con el mercado pero hacerlo financieramente de la manera adecuada porque claro yo tenía el financiero en la casa entonces yo me volteaba cuando tenía que asesorar a alguien y le decía venga este man yo veo a estos empresarios a estos emprendedores como enredados no decirles que revisemos el margen decirles que revisemos la fórmula de punto de equilibrio entonces claro yo no había caído en cuenta que es que yo lo tenía al pie el empresario puede que no lo tenga entonces empezamos a crear esto a crear esta esta espérense que siempre nos visita siempre nos visita en nuestras charlas Francisco claro bienvenido saluda saluda papá hola casa fantasmas es un casa fantasmas super super captura a su papá vaya captura vaya captura de fantasmas listo cumplido el deseo del día sí sí entonces claro empezamos a encontrar que yo podía decirle a mis a mis a mis a mis clientes empresarios emprendedores mira necesitamos que vamos a diseñar esto vamos a hacer una promoción vamos a hacer una activación de marca y yo decía y de dónde va a salir la plata entonces ahí era donde yo decía muchas veces nuestros consultores de marketing seguramente hay unos muy pilos de números pues si tenemos cierta sensibilidad hacia el número pero no nos vamos hasta el fondo del flujo de caja no nos vamos hasta el fondo de la ficha de costos como pues yo no conozco un consultor de mercado que le diga tráigame todas las fichas de costos que le va a revisar el margen tráigame tráigame todos los estados financieros que le voy a hacer una voy a hacer el diagnóstico le voy a diseñar el flujo de caja al año entrante y ahí miramos si lo que vamos a hacer en mercadeo tiene o no tiene sentido en dinero no siempre hay un paradigma y es que marketing se agarra con finanzas porque finanzas no entiende las ideas innovadoras de marketing y no no pues total y aquí vivimos en esas entonces y el financiero dice ah están esos locos gastándose la plata en un mundo de pendejadas que yo no veo que lo que están vendiendo de más entonces digamos parte de la propuesta nosotros buscamos es integrar esas dos áreas que tengan una relación pacífica una relación tranquila y lo encontramos a partir de ese ejercicio pensando en la preocupación de los empresarios en construir equipos comerciales efectivos y rentables y resulta que eso aplica no solamente para su equipo comercial sino que va a aplicar para su estrategia de marketing va a aplicar para su desarrollo de productos va a aplicar para su proceso de innovación porque todo eso que está por aquí no se puede hacer si no hay plata ¿de dónde sale la plata? entonces tenemos que mirar qué recursos hay cómo los vamos a gestionar y otra cosa que nos hemos encontrado el precio ¿sí o no don Jorge? el precio se nos ha vuelto un coco con los pobres empresarios emprendedores porque el argumento más fácil para vender es bajar precio venga le hago un cariñito le hago un descuento y Jorge que a mí se me va subiendo esta ceja y me prueba como irlos matando oiga oiga pero venga en ese sentido Jorge usted cómo ve ese otro mundo porque claramente para nosotros nosotros le tenemos mucho susto a las finanzas nosotros le tenemos mucho susto a estos nos hablan las facturas electrónicas a todos nosotros pero venga su merced cómo nos ve a nosotros o sea si nos gustaría ver desde desde la parte de finanzas cómo nos ven a nosotros o cómo este mundo de porque claro a usted le queda facilísimo decir ah mire el precio el margen el no sé qué tráigame las fichas mire eso no sé qué o sea usted lo organiza perfecto pero qué ha encontrado de chévere su merced en este al al mezclarse con mercadeo para hacer la tarea qué ha encontrado de chévere en nosotros bueno no uno es que todas las decisiones que yo tomo lo decía María Paulina de mercadeo de innovación de investigación y desarrollo de lo que van a hacer las compañías hay que hacer un presupuesto si yo voy a investigar el desarrollo de un nuevo producto hay que hacer un presupuesto y algo que le he dicho yo a empresarios y a estudiantes y a clientes pues como tal mire hay dos conceptos en finanzas muy básicos que nosotros tenemos en nuestras vidas desde hace mucho tiempo mucho esto no es de expertos financieros ni de universidades pues de renombre que son uno activo pasivo y patrimonio es más común de lo que de lo que pensamos está en nuestras vidas desde hace mucho tiempo con el carro que compramos eso tiene esa estructura activo pasivo patrimonio yo puedo comprar el vehículo me costó digamos 20 pesos posiblemente lo adquirí todo con crédito porque la entidad financiera me aprueba todo el crédito por los 20 entonces activo 20 pasivo 20 y patrimonio 0 a medida que voy pagando la deuda pues esto va aumentando va disminuyendo la deuda y el patrimonio va aumentando todo en nuestra vida todo lo que compramos todos los activos que compramos tienen esa ecuación desde un computador un celular un televisor el comedor la sala todo tiene esa estructura es muy común y los empresarios como que las personas caen en cuenta ah sí tiene sentido ya no es tan complicado tan difícil el otro es ingresos y egresos está en nuestras vidas casi que desde que somos niños desde que los papás nos daban de pronto un dinero para las 11 en el colegio o el algo en el colegio desde ahí un concepto implícito obviamente no nos daban la cátedra ingreso egreso miras en la tabla de excel o en un cuadro no esto le debe alcanzar para su algo ahí ya está ingreso y egreso desde que somos niños tenemos contacto con las finanzas entonces respondiendo ahora sí la pregunta de Mario entonces vamos a hacer un lanzamiento sí porque cada vez que usted habla así me hace sentir más ignorante en serio no no digo como por dios o sea debía haberle hecho caso a mi mamá y ser ingeniero la verdad ay qué tal entonces siempre que se va a hacer algo en la compañía me lleva a un presupuesto y el presupuesto es ingresos y egresos ahí no hay nada complejo tengo que hacer la lista de los egresos que va a requerir ese proyecto y que digamos si es un nuevo producto ese nuevo producto tiene unos ingresos unos costos unos gastos una utilidad para nosotros poderlo mirar qué o sea qué rentabilidad primero nos va a dar y si los ingresos que vamos a obtener van a ser suficientes entonces hay que cada una de esas ideas que tenemos cada uno de esos proyectos hay que llevarlo a números pero esos números vienen es del creador de la idea o sea el financiero no es mago hay veces dicen no usted usted qué me dice no no yo no la información me la da usted y yo le ayudo a construir y le muestro el resultado usted interpreta eso me encanta que quede claro porque es que de verdad a veces creen que él es Merlín y yo le digo no y nos ha pasado venga necesito hacer una valoración de empresa y creen que es que Jorge saca una varita mágica y dice tu empresa vale cinco mil diez mil quince mil y cuando empieza a ponerle tarea al empresario dice uy como así esto nos toca hacerlo entre los dos es otro punto que pena que metí la cucharada pero otro punto que si nos gusta digamos como como dejar muy claro y es cuando piensen en trabajar con Renga Consulting Group por favor vengan preparados a remangarse porque van a trabajar porque el tema el tema de la cocreación es chévere y Paulina y ahí me encanta porque con esto les puedo hacer una pregunta bastante chévere y es como venga que se han encontrado ustedes en el camino por ejemplo y ahí me voy a hacer mi cuña el domingo vamos a hablar de las historias de macabras de terror que las historias macabras de marketing digital aprovechando el Halloween entonces como venga que se han encontrado ustedes en el camino que lecciones aprendidas han tenido como de estas personas que piensan que somos magos que como sacamos la varita y tin ahora eres rentable o tin ahora eres sexy al mercado que se han encontrado bueno pero antes de contestar la pregunta puedo hacerle una cuña a nuestros fanáticos en Facebook hágale vamos a saludar a David Restrepo a Lina Marcela Betancur David Restrepo y Patri son cromáticas son clientes de Renga nosotros también somos clientes de ellos gente divinamente de toda la vida caray yo los recuerdo de toda la vida caray muy bogotanos ellos también para que nos lleguen y nos dicen por aquí ustedes dos son un mix perfecto gracias David y Patri que también son una dupla perfecta como coach son maravillosos por aquí nos dice Lina Marcela Betancur que fue alumna mía eso como Mario y yo compartimos y Jorge también el tema de la vocación docente uno deja una cola de hijos tirados en el mundo a partir de la docencia Lina es de esas hijas que yo tengo tiradas por ahí en el mundo entonces Lina dice una cosa que me parece muy chévere y dice en publicidad nos faltó la finanza aplicada a la agencia la integración y es cierto le cogían pánico a los números nuestros publicistas y realmente si fuéramos un poquito más cercanos al número seríamos mucho más potentes en la estrategia David Restrepo le contesta Mario jaja de toda la vida de toda la vida Mauricio Ruiz González saludos también un excelente consultor financiero colega que eso es otra cosa que también nos gusta resaltar mucho de nuestro trabajo y es que nosotros creemos que hay mercado para todo el mundo entonces nosotros no creemos en la competencia creemos en la competencia en la cooperación Mario y yo nos podemos encontrar con un mismo cliente que quiera trabajar con Mario conmigo y puedo resolverle hasta cierto punto lo mismo que los dos podemos hacer con David y con Patti nos encontramos en cosas de coaching de desarrollo pero sabemos que aquí el tema es que si no hay categoría no hay mercado para ninguno entonces desde esa perspectiva también trabajamos en RENGA entonces voy a saludar a Daniela Parra que hace rato nos saludó que decía que son los mejores MIP consultorías también es consultorías es excelente es nuestra contadora exactamente recomendada tenemos contadora abogada tenemos coach tenemos área de talento humano tenemos alguien que no se ha conectado hoy pero si vi a Juan Diego emprendiéndola tenemos también nuestro equipo de generación de contenidos que es emprendiéndola y aquí es donde te queremos contar que hemos aprendido y a partir de esto contarles que hemos aprendido que juntos somos más fuertes solos no lo logramos entonces nosotros somos unos convencidos desde nuestra forma de trabajo desde nuestra forma de integrarnos que si nos aislamos en RENGA los dos solitos a mirarnos la cara mutuamente pues es posible que logremos un desarrollo de mercado pero nuestra mente y nuestra capacidad de acompañar a las organizaciones a los emprendedores y a las personas va a ser un poquito más estrecha entonces nosotros sabíamos que como empresa una lección aprendida nosotros no podemos contratar gente todavía y creo que esto es una historia que le pasa a muchos empresarios que están porque digamos nosotros ya pasamos de emprendedores a empresarios porque ya pagamos impuestos gracias nosotros somos unos empresarios en versión kindergarten pero somos empresarios porque el IVA nos llega lindo la rete fuente cumplidita tenemos que pagar la seguridad social de los empleados yo tengo certificado laboral el doctor también tiene certificado laboral entonces entrar a ser fuimos emprendedores creo que hasta diciembre y empresarios a partir de enero entonces ese tema digamos cuáles han sido esas lecciones aprendidas no trabajes solo haz intercambio de servicios alguien que tú necesitas necesita también lo que tú haces entonces sé creativo conéctate con otros complementa esas áreas que te faltan en tu organización con otras personas otro reto digamos otra lección aprendida ha sido el tema de sacar precio nosotros enseñamos a sacar precio pero Ave María si lo hemos padecido para sacarlo nosotros pero tratamos de ser fiel y firmes a nuestros principios o sea no rebajamos precio porque hacemos un ejercicio muy juicioso cuando se lo vamos a dar al cliente y sabemos que con eso que le estamos proponiendo en esa oferta comercial de nuestros servicios nosotros vamos a sentirnos bien remunerados y vamos a dar lo mejor de nosotros para hacer ese trabajo y ese es nuestro principal argumento de venta no le hago descuento ni se lo puedo dar más barato porque entonces no lo voy a hacer con la misma nivel ni con la misma profesionalismo que su empresa lo está requiriendo entonces la calidad vale entonces esa es otra parte que hemos aprendido no ha sido fácil téngalo por seguro que a veces nos toca decir bueno no no cómo lo quiere para que lo lleve porque hay que facturar qué más hemos aprendido hemos aprendido de nuestras equivocaciones hemos aprendido de a veces no hacerlo tan rápido y quedarnos como pelotardados a veces hemos aprendido de entender de la velocidad del mercado ya porque es que salir del entorno de una empresa cuando tú eres empleado pues tú vas y trabajas y si hoy te dio por tomar tinto toda la mañana en la cafetería pues igual el salario te llega completito el 30 pero si aquí Jorge y yo nos tomamos el tinto de la mañana más de 10 minutos pues son 4 horas que no facturamos entonces aquí el tiempo empiezas a valorar mucho el tiempo empiezas a valorar mucho ese tipo de cosas y lo que más digamos lo que más hemos aprendido es cómo hemos sido capaces de trabajar los dos juntos porque somos dos somos el yin y el yang o sea yo soy un carro loco y si ustedes están viendo a Jorge Jorge es un hombre de paz entonces esto es una bomba atómica pero también en eso le agregamos valor a las empresas y a los emprendedores y a las personas en acompañarlos porque pues hay quienes conectan más con una chispa loca como yo hay otros que conectan más con alguien un poquito más sosegado y más tranquilo como Jorge entonces hasta en eso también eso nos hemos visto como una posibilidad y yo no sé Jorge qué aprendizaje se ha tenido el digamos facturación electrónica y esas cosas sí sí claro ya manejo el software muy bien no lo que he visto de pronto en charlas en capacitaciones en consultorías yo insisto mucho en que los empresarios conozcan el precio de cada uno de sus productos con seguridad lo saben pero la rentabilidad la rentabilidad hay que hacer el ejercicio muy juicioso ahora ya no hay limitaciones ya digamos la hoja de cálculo de Google pues está en Google o sea yo no tengo que irme a un Excel preocuparme porque de pronto comprar otro software tiene precisamente mejores capacidades el Office para cálculos avanzados me refiero pues macros y esas cosas la hoja de cálculo de Google es muy sencilla y está ahí gratis yo en la hoja de cálculo puedo hacer precio costo y el margen de cada uno de los productos que es muy importante sobre todo me he encontrado de pronto con empresarios que tienen ferretería que me dicen es que son 800 referencias a cada una hay que saberle el precio el costo y la rentabilidad porque es cuando se le desmayan sí más o menos entonces ¿por qué? porque digamos yo a suponer porque no conozco digamos el ferretero compra un tornillo digamos que le puede costar 100 pesos y por el afán ¿qué tal que lo venda en 100? no está ganando nada ahí sí está trabajando como dicen por ahí para que lo vean ¿no? a cada uno de esos productos hay que saber calcularle la rentabilidad precio costo utilidad que es en dinero y el margen que es en porcentaje cada uno oye en ese en ese orden ustedes estaban diciendo algo muy chévere de nosotros ya no somos emprendedores fuimos emprendedores ahora somos empresarios porque estamos formalizados que en la teoría es verdad ¿sí? pero el espíritu emprendedor todavía lo manejamos y lo tenemos total ese ADN y demás pero venga en ese que además porque en la vida pasada tanto Jorge como María Paulina son fueron unos excelentes consultores de emprendimiento que hoy ya lo son desde Renga mucho más formados mucho más preparados pero antes en el tema estaban en función de preparar estos emprendimientos y demás ¿qué ha cambiado? o sea cuando ustedes son emprendedores y se meten en este rollo del emprendimiento empiezan a crear su trabajo empiezan a crear su empresa ¿qué cambia? ¿qué validan? ¿qué pasa de lo que ustedes decían antes del emprendimiento? y ya cuando tenemos que afrontar y ponernos este disfraz de emprendimiento es decir vamos a jugar a esto ¿qué cambia de lo que opinábamos? ¿qué cambia cuando les toca vivir la película? no yo se lo digo que el libro puede con todo que el libro no te cuenta la mitad de las lágrimas que derramas la mitad del sudor que corre por todo tu cuerpo ni la mitad de la gastritis que sufre esto es una montaña rusa de emociones donde tú dices venga yo si estoy en el lugar correcto yo con lo bueno que vivía de empleada pero también te acuerdas de lo que estás construyendo y vuelves y te pegas entonces creo que desde mi punto de vista a mí me entrega un poquito más de sentido de realidad para acompañar a las empresas para acompañar a los emprendedores y a las personas en términos de mire yo sé que a usted le dijeron que esto era una rumba yo sé que a usted le dijeron emprendedores eres un valiente pero venga yo lo acompaño en el verdadero significado de la valentía porque la valentía una cosa es contarla y otra cosa es vivir entonces creo que ahí es donde me gusta mucho ese elemento humano que tenemos nosotros en Renga y ese tema del coach y es entender quién es el ser humano que hay detrás de esa empresa quién es el ser humano que hay detrás de ese emprendimiento porque lo que entendimos es que finalmente la teoría de emprendimiento y lo que te hablan en emprendimiento en charlas en seminarios en todo lo que me pude yo haber formado en Babson durante todo un semestre estudiando estudiando en inglés aprendiendo a comer en inglés y todo lo demás y viviendo con una gran amiga que mejor dicho nos tocó duro porque nos tocó querernos mientras que nos conocíamos que saludó pues a Vivi Molina de la Universidad Autónoma hay un tema y es que ahí te están hablando de procesos pero no te están hablando de la persona y yo creo que si algo nos ha enseñado esto es que una vaina es cómo emprender el líder emprendedor las competencias del líder listo perfecto otra cosa es váyase a la piel de ese emprendedor váyase a la piel de ese empresario y me cuenta y creo que nosotros ahí es lo bonito porque cuando yo veo que se me están como desinflando yo le digo tranquilo yo también he pasado por ahí yo también he pasado la noche pensando y cómo vamos a cerrar el mes y también el señor financiero detrás mío diciéndome bueno cuánto le va a girar usted arrenga este mes hermana porque no ha dado porque usted haga préstamo de socios total porque es que hay una cosa que a mí me encanta contar y es que esto no es como lo ven en las películas esto no es que renga está facturando divino esto es que nosotros las personas que estamos dentro de la compañía facturamos pero estamos construyendo un negocio y eso lo digo para los que están en servicios de consultoría o sea la consultoría la empresa de consultoría no arranca facturando porque como en la vida profesional en la vida empresarial a todos nos piden experiencia pero nadie nos da la experiencia entonces cuando se sale de la universidad el primer reto fue salí profesional y voy a buscar trabajo y entonces me piden dos años de experiencia y de dónde me lo saco si tengo seis meses de práctica si es que mi carrera tiene práctica porque no voy en ceros a las empresas también nos piden experiencia sobre todo en servicios usted aquí le ha ganado usted aquí le ha ganado cuéntame quién puede hablar de ti pero no pues de usted pues yo digo no pues yo tengo veinte y pico de años de experiencia profesional y hay mucha gente que me conoce no sí pero es que es a usted no a Renga entonces Renga es un tema que Renga está ahí y nosotros y Renga sale porque sale pero los que realmente en un cierto momento estamos haciendo la caja de la empresa somos las dos personas que estamos aquí entonces lo que le sumamos a Renga es nuestra trayectoria nuestra experiencia pero lo que yo les digo no se vayan a imaginar que la empresa va a marcar facturación desde el primer día y los va a sostener emprender es un tema de paciencia de resistencia y de disciplina oye Jorge y qué es lo que a usted más le ha sorprendido a este proceso que usted ni se lo esperaba que usted hizo como oye ni por las curvas yo pensé que Renga fuera a llegar a esto exacto no lo que yo sobre todo lo que yo he visto de pronto en los empresarios y en los emprendedores es esa necesidad de aprender de finanzas y pues transmitirlas de una manera amigable y muy fácil ya les conté al principio los que de pronto llegan a esta hora hay dos conceptos fundamentales que hemos vivido durante toda nuestra vida que es activo pasivo y patrimonio desde lo que ustedes tienen el celular la nevera que hay en su casa el carro que hay en su casa la casa donde viven tiene esa estructura hay ingresos y egresos que lo traemos desde niños desde que nos daban un dinero para el colegio desde ahí pero lo que sí me he encontrado es que la necesidad de aprender de finanzas está y cada vez que hablamos con un cliente con un empresario explique ayúdenme a interpretar los estados financieros que a veces me los entregan y yo los entrego los firmo y van para un cajón ah sí muy bien señora contadora señor contador muy bonito y ahí quedaron yo les enseño y les transmitimos esa capacidad de que puedan interpretar sus estados financieros y que entiendan de que las decisiones que tomaron en todo el mes ahí serán reflejadas ahí están de quién es la responsabilidad del empresario ah porque estoy ganando porque estoy teniendo una rentabilidad inferior a la que esperaba hace cuánto no revisa sus precios y sus costos señor empresario sus gastos sus fichas de costos ah no y la empresa lleva 15 años o 20 años y todavía están hechas en hojitas esas así tipo cardex en la de envolver carne total hay una cosa que esa pregunta que hizo Mario somos bien genial si entendemos la referencia total hay gente que aquí va a quedar gringa pero bueno después les hacemos el libro histórico hay una cosa que yo de esa pregunta que tú haces Mario y que a mí me parece bien importante y es que nosotros no nos imaginábamos que íbamos a tener tanta acogida creo que no sabíamos un día le dije yo no sabíamos el diamante en bruto que éramos sí exacto porque de verdad lo que le hemos agradecido a estos meses de trabajo ya como empresa y desde el año pasado ha sido la confianza de nuestros clientes la confianza que han depositado en nosotros nuestros aliados la cámara de comercio de Manizales por Caldas es un aliado de renga brutal o sea es que además nos da más la parejita del año es que ahí viene la parejita de renga de moda la parejita de moda el tema la confianza de aliados como de verdad como emprendiéndola que es un ecosistema de emprendedores en Manizales en otras ciudades con comunidades como emprendedores anónimos nos invitan a cosas del SENA estamos en proyectos por ejemplo con otras cámaras como la cámara de comercio del Cauca o sea ya en esta pandemia rompimos fronteras geográficas llegamos a a Popayán y la gente nos conoce y de verdad que nos creen y nosotros obviamente pues respondemos con altura y con profesionalismo a ese voto de confianza que depositan en nosotros pero eso ha sido muy bonito y sentir que hacer las cosas con pasión con amor y con credibilidad y pensando en lo que nosotros vivimos todos los días y que queremos que los demás no lo que nosotros digamos nos ahorramos dos o tres moraditos porque tenemos experiencia pero como ayudarle a otros para que no no la pasen tan mal y que de verdad muy buenas ideas de negocio no se vayan para un cajón porque no tuvieron una conversación a tiempo porque no tuvieron un acompañamiento en el momento adecuado y por algo que estaba más allá de su experticia como decir los numeritos los números de Jorge o saber cómo hacer una buena estrategia comercial se vaya al traste de un negocio que tenía mucho potencial entonces si están escuchando señores déjese acompañar déjese guiar por este por este equipo tan profesional que nos va a decir cómo gastarnos la plata y cómo ganarnos con la ganar más plata con lo que nos gastamos genial Jorge María Paulina se nos está acabando el tiempo entonces tres preguntas rápidas qué se viene para Renga mañana qué se viene para Renga en un mes y qué se viene para Renga en un año ¿verdad qué ha hecho el point stop y este niño? vea vea súper 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 de acción de point sí señora exactamente de la herramienta qué se viene para Renga hoy seguir creo que construyendo capacidades para para las empresas y sobre todo construyendo capacidades para nosotros qué se viene para Renga en una semana fue sí en una semana sí ¿cómo era? ¿para mañana? mañana para un mes y para un año en un mes y en un mes yo quiero que ya Renga no le pida préstamo a socios eso es lo que ya casi ahí vamos en un año yo quiero que hagamos un Renga Talks de nuevo en un año que estemos hablando aquí el próximo 30 de octubre caiga el día que caiga y estemos hablando de que ya tenemos un equipo de trabajo y que hemos generado empleo ese es el gran sueño que tenemos en Renga nosotros no queremos ser una compañía de dos queremos ser una empresa que ayude a construir región que seamos un lugar donde puedan llegar profesionales que quieran aprender con nosotros y que le podamos aportar también a ellos y que ellos también nos puedan enseñar muchas cosas de lo que están aprendiendo ahora en la universidad y donde se estén formando entonces el sueño es que el año en tanto tengamos Jorge y yo unos coequiperos que nos ayuden a trabajar ese proceso de acompañamiento a las organizaciones a los emprendedores y a las personas en temas financieros en marketing y en gestión comercial genial genial pues bueno pues de verdad Jorge se adhiere sí 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 perfectamente sí sí y mañana pues terminar de cerrarme esto ya falta una facturación por hacer sí ahí está el número por delante cerramos el mes sí claro es que los números es el lenguaje con que Dios escribió el universo caray total él sí lo tiene claro no es el nuestro no de verdad a Mario darle gracias por 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 digamos por acompañarnos en este espacio por provocar esta conversación que no es lo mismo hacerla nosotros solitos que cuando llega alguien que nos acompañe que nos pueda digamos motivar hasta caer en cuenta de cosas que ni siquiera habíamos caído en cuenta que estamos haciendo entonces de verdad que Mario muchas gracias a ustedes de verdad muchísimas gracias y gracias a las personas que nos están viendo en directo en diferido por este espacio de verdad gracias por aguantarme un ratico por este gracias a ustedes por por de verdad por aguantarme y por por dejarme participar de este espacio además porque niños María Paulina está de cumpleaños así que mil felicitaciones feliz cumpleaños happy verde tuyo happy happy tuyo tuyo que sumarse por eso el rojo por eso por eso el rojo es que la gente rojo es gente de éxito mi color favorito entonces ojo sumarse muchísimas gracias Jorge de verdad muchísimas gracias a todos ustedes que nos vieron de verdad sigan siguiendo a Renga y si no conocen a Renga métanse a la página donde nos encuentran María Paulina entonces en la página web es Renga Consulting Renga Consulting cierto Jorge ya me olvidó me embové hoy Renga Consulting sí Renga Consulting punto com no Renga Renga punto com punto com mucho gusto Jorge estoy trabajando en Renga yo también eso se dice es que tenemos varios dominios no sí o la de las abuelitas yo no me marco a mí misma es que yo no me busco no me embové Renga punto com punto com esa es nuestra página web está muy recién montadita estábamos estrenando página web los invitamos a que la exploren a que la miren a que nos escriban díganos cómo la ven qué opinan súper importante tenemos el canal de YouTube que es Renga Consulting Group que ahí es donde subimos cada semana los Renga Talks hay contenido de valor para ustedes en finanzas corporativas finanzas personales desarrollo humano marketing negocios internacionales todo lo que la organización necesite de la mano de expertos de gente muy pila en esos temas que nos acompañan y que hacen parte de la comunidad de Renga Talks y tenemos redes sociales que son Facebook Instagram con Renga Consulting o sea que quienes hoy nos están acompañando por Facebook Live ya saben ya pueden traiga un amigo el que nos está viendo traiga un amigo dígale venga conectémonos le conviene le conviene le conviene dígale haga como yo amigo tendero yo vi Renga y me cambió la vida así tal cual como dice don Mario sí 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 tenemos en LinkedIn nos encuentra como Renga Consulting Group consulta de formación y coaching ahí están todas las redes yo invito a que nuestro invitado hoy también quede conectado con la comunidad de Renga Mario tus redes muchísimas gracias ustedes ya me conocen yo soy el de los zapatos rojos y me encuentran arroba el de los zapatos rojos en Instagram y Facebook y también en LinkedIn me pueden buscar como el de los zapatos rojos o si no una googleadita el de los zapatos rojos y ahí estoy y de verdad muchísimas gracias nuevamente gracias María Polina gracias Jorge y gracias a todos ustedes muchas gracias y ya Renga Talks vuelve a su normalidad el próximo viernes muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad que estén muy bien gracias Mario muy amable don Jorge es el que está a cargo de apagar el en vivo y decirle a la gente de Facebook que hasta luego entonces decimos detener el streaming voy para decirle a todos que muchas gracias listo ahí voy él ahí va recuerde ya te terminamos listo y terminamos de grabar aquí Jorge porfa dile detener hasta la próxima en